Que ganas con buscarme, que ganas con seguirme Te dije claramente que todo terminó Te supliqué mil veces que ya no me humillara Y hasta te carcajeaba, gozabas mi dolor Yo me casé contigo queriendo ser feliz Quería con mi cariño darte felicidad Pero ese gran cariño un día lo mataste Cuando me reprochaste que yo era un ilegal De sangre mexicana tú eres aquí nacida Y hasta me presumía que aquí era tu país Quédate con tu patria, yo también tengo la mía Y a ver si de un mojado te vuelves a reír Lo mandamos amigos del Facebook